La Coordinadora Nacional de la Salud, compuesta por al menos 12 gremios del sector, anunciaron para este viernes 26 de abril una gran caminata. ¿Qué ellos quieren? Bueno, reclamar la puesta en vigencia de la atención primaria, al igual que exigirle al gobierno que destine el 5% del PIB para ese sector. Nuestra meta es el 5% para la salud y la atención primaria, como puerta de entrada al Sistema Nacional de la Seguridad Social. Ese es nuestro objetivo y no nos vamos a desmayar y vamos a continuar. Y esta coordinadora, señor presidente, se mantiene en sesión permanente. En cualquier momento vamos a decidir cuál sería la otra acción que vamos a continuar. Pero no vamos a desmayar ni vamos a mirar para atrás, como lo hizo la esposa de Lou, que se volvió una tatua de sal. Esta caminata pues iniciará en la avenida 27 de febrero, esquina Doctor Delgado, y culminará en el Palacio Nacional de las Dejan.